Esta es la tercera vez familia que os voy a enseñar como simplemente por jugar a un juego en la tienda online de Vallaba Podéis conseguir un montonazo de descuentos y además de esto para los tres primeros directamente hay premio gratuito Ya os lo enseñé con el Flappy Beat, ya os lo enseñé con el Pac-Man y en este caso tenemos el Super Mario Bros Que bueno aquí le llaman Super Mario Vallaba Lo único que tenéis que hacer es entrar en la tienda online de Vallaba Cuando estéis aquí nos vamos al apartado de juegos que lo tenemos aquí en el lado derecho Desde aquí como estáis viendo nos aparecerán, aquí me ha saltado una ventana Aquí tendríamos el Flappy Beat, tendríamos el Pac-Man que son los dos anteriores juegos Que esto ya no estaría en activos, podéis jugar porque están para jugar pero no contabilizaría, no habría puntuación Y aquí tenemos el Super Mario Bros que aquí nos pone que está la promo activa Para poder jugar evidentemente hay que loguearse por el tema de que así nos contabiliza la puntuación Y se nos va guardando para que luego podamos exigir los premios Entonces directamente le pulsamos, entramos y una vez que estamos aquí Que bueno como veis me da ya la opción de jugar y tenemos lo que serían las flechitas, los botones y tal Que esto lo podemos utilizar pero luego también podemos hacerlo con el teclado Y desde el móvil ahora os enseñaré también como Y bueno lo que nos interesa, aquí abajo tenemos que según las puntuaciones que las tenemos en la parte de arriba Pues tenemos X descuento ¿vale? para los productos que estéis viendo por aquí Los mejores productos más o menos los tenemos por aquí por la parte de abajo Que ya son pues algún Nubia, un Xiaomi Redmi Note 4, la Xiaomi G4K Plus, un pedazo de cámara de acción Y bueno lo que estáis viendo que están así como con rayitas Esto simplemente que si tienes esa puntuación te lo llevarías gratuitamente Y lo demás pues serían los descuentos ¿vale? En la parte de abajo que tenemos para los 3 primeros ganadores El primer puesto, segundo puesto y tercer puesto que más puntuación consigan Pues tenemos 3 premios asegurados que serían Nubia Z17 Elite, el Xiaomi Redmi 5 Plus Y el Xiaomi Redmi 5 que aquí tendría los precios Que son premios cojonudos simplemente por echar aquí, bueno, echar un rato Para conseguir la mejor puntuación habiendo los viciados que seguramente que hay Pues tendréis que echar bastante tiempo pero bueno que haya premios seguros está guay Y bueno aquí en la pantalla principal nos pone quienes son los que están ahora mismo Los 3 primeros puestos con la puntuación que tienen Y para jugar pues simplemente como el nombre indica le damos a jugar Esto lo haríamos, voy a bajar el volumen pues si no no me vais a escuchar Esto lo hacemos con el ratón pero ahora para jugar directamente con la W La A, la S y la D nos vamos moviendo ¿vale? Como en la mayoría de juegos la W sería para saltar Y como veis también en la pantalla me está poniendo luego aquí con el ratón para que lo veáis Mi mejor puntuación que serían 80.350 puntos Y bueno ya nos vamos moviendo hacia la derecha, vamos aquí cogiendo las moneditas Aquí si no me equivoco hay una fresa, correcto, una fresa, una seta como se llame Yo hace la verdad años que no jugaba a Super Mario pero también evidentemente era de mi época Y era bastante viciado Y bueno, os tengo que comentar en la versión móvil Que ahora os pondré alguna captura para que veáis que tal es Si que es verdad que en alguna pantalla he notado algún lag He estado hablándolo con mi colega que es el desarrollador del juego Y me ha comentado que bueno, que esto es normal, que es código HTML Y que si la conexión a internet no es exactamente perfecta O sea hay muchas variables ahí que puede hacer que haya algún lag puntual En simplemente fracciones de segundo Pero por ejemplo aquí en el ordenador Mierda, la seta, la seta Ay, la he perdido Pero aquí en el ordenador por ejemplo no lo he notado ¿vale? Así que yo siempre voy a recomendar que juguéis en el ordenador Porque es lo suyo Pero si tenéis que jugar en el móvil Porque también es lo más cómodo Pues que sepáis que puede ser que de vez en cuando hay algún pequeño lag Que no se me olvide Que bueno, que esto lo tenéis en las bases legales también Simplemente cuando hayáis terminado de jugar Ya digáis, ya no quiero jugar más La puntuación que tengáis junto al nick Lo tenéis que mandar a soporte arroba vallaba punto es Y desde ahí cuando haya terminado la promo Se os pondrán en contacto con vosotros Para deciros, para mandaros el premio ¿vale? Así que bueno, tampoco voy a hablar más del vídeo La verdad que el juego funciona muy bien Ya os digo, en la versión de ordenador sobre todo Porque además aquí voy con cable con 300 megas Y esto no va a fallar Pero que con la versión móvil puede ser que notéis algún tirón Si lo notáis, ya sabéis que no se puede solucionar O sea, está lo más optimizado que se puede Así que nada familia Espero que os haya molado este vídeo Que consigáis muchos puntos, muchos descuentos Y nada, nos vemos Ya os dije en el anterior vídeo En el anterior vídeo de esto Cada vez que saquen un juego así de este estilo Os lo voy a comentar Porque me parece cojonudo para vosotros Que por echar aquí un ratito podéis conseguir descuentos Así que nada, si te ha molado el vídeo Like, si eres feliz dejando tu like Y nos vemos en el próximo vídeo Chao familia Chao Gracias por ver el video.